Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hacer un pequeño recorrido por una de las zonas que componen el aula del futuro, en concreto la zona presenta. Esta zona está pensada o especialmente diseñada para que el alumnado pueda presentar los productos finales conseguidos tras las labores de investigación, desarrollo, etcétera, que ha efectuado en otras zonas de dicho aula. Es una zona especialmente diseñada para que el alumnado esté rodeado por un público al que le presenta o bien el producto final de su aprendizaje o el producto final de una situación de aprendizaje concreta que ha desarrollado y en ella el alumnado va a disponer de una pantalla grande en la que poder realizar esa presentación a la vez de que está especialmente diseñada para que pueda asistir público a esa presentación. Es una zona en la cual actuaciones como revelar en la exposición que realice el alumnado o el grupo de alumnos que haya estado trabajando sobre ese proyecto final, divulgue las conclusiones que haya estado trabajando en el proyecto final que haya elaborado, exponga ese proyecto final, cómo funciona, el funcionamiento que tiene o las conclusiones de un trabajo de investigación que haya estado desarrollando. También puede publicar esas conclusiones en un sitio público como pueda ser un blog, una site, etcétera y es el momento de presentar esas conclusiones, de exponerlas, de presentárselas a todo el equipo. Venid conmigo y os acompaño en este recorrido. Como puedes ver, la zona presenta cuenta con una gran pantalla en la que el alumnado que ha realizado el proyecto final de su situación de aprendizaje lo presente y exponga al resto de compañeros y compañeras. como se puede ver en los textos que acompañan al nombre de la zona, pues el alumnado aquí puede revelar, divulgar, exponer o publicar aquellas investigaciones que haya desarrollado y presentar el proyecto final que haya elaborado. La zona cuenta además con una grada en la que se colocaría el alumnado que asistiera a dicha presentación. Ahora bien, ¿cómo se vería esta zona desde fuera? Pues acompáñame y te la presento. Como has podido ver en el recorrido, en este espacio el alumnado que va a presentar su proyecto, sus conclusiones, va a revelar sus investigaciones al resto de compañeros y compañeras, puede disponer de este gran panel, mientras que el resto de compañeros y compañeras a los que va a hacer dicha presentación, están situados sobre la grada que se encuentra delante de ellos. Gracias por ver el video.